Ya lo puse. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Alguien me puede avisar si me escuchan bien, si se ve? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los que se están conectando. Bueno, entonces, en lo que empiezan a hacer preguntas, unos anuncios similar a lo que les hizo el doctor Ramón en la mañana, pues les platico de nuevo de qué se trata este grupo, ¿no? Y esta es una iniciativa por parte de la Sociedad Mexicana de Virología para poder llevar la información a cualquier tipo de gente, ¿no? A gente que trabaja en cualquier área y no solamente en el área de las ciencias o de virología, ¿no? De algo que esté relacionado a los virus, ¿no? Y esto con la finalidad también de poder discernir entre qué es una noticia real y qué es una noticia falsa, ¿ok? Que todos tengamos las herramientas para poder estar bien informados, que es algo muy útil y algo necesario también para sobrellevar esta pandemia, ¿no? Estar muy bien informados, saber qué hacer, qué no hacer. Y, bueno, y también poder ser críticos de tanta información que va saliendo todos los días, ¿no? Entonces, les agradecería mucho que los que ya son miembros puedan ayudarnos a seguir compartiendo este grupo para llegar a mucha más gente, ¿no? Les digo, la intención es llegar a cualquier tipo de gente, ¿no? Y resolver las formas de lo más claro que podamos para hacer accesible toda esta información que se va generando día con día. Y, bueno, pues también agradecerles mucho porque hemos tenido muy buen recibimiento, tenemos muchos miembros en el grupo y eso nos alegra mucho porque pensamos que ha sido de utilidad para ustedes y ese es el principal propósito. Entonces, muchas gracias a todos. Veo que se siguen conectando y saludando a mucha gente. Me alegro que estén aquí. Saludos a todos. Y, bueno, les doy algunos datos generales de cómo van los números en el mundo. Bueno, pues, a nivel global ya hay más de 2 millones de casos confirmados y lo que se sabe es que el 57% de estos casos se han confirmado en los últimos 14 días, ¿no? Entonces, al parecer ya no han ido aumentando demasiado como era antes, pero sí hay habiendo muchos casos, no hay que bajar la guardia, hay que seguir protegidos, manteniendo la distancia social, ¿no? Y protegiendo a los que puedan representar un mayor riesgo. La tasa de letalidad a nivel global se estima en 6.4%, que esto es alta, pero sigue siendo más baja que los demás, los otros dos coronavirus que fueron también, representaron un grave riesgo para la salud, que fue el Mercy del SARS-CoV-1. En México, hasta ayer en la noche, reportaron 5,847 casos confirmados. Y, bueno, estos números siguen aumentando en diferentes proporciones cada día, pero lo importante es que nos cuidemos todos, ¿ok? Y, bueno, ya tengo la primera pregunta de hoy, que es de Nancy Plata. Ella pregunta, ¿qué se sabe acerca de los reportes de pacientes recuperados con posible reactivación? ¿Habrá posibilidad de que no se produzca una respuesta inmune protectora o que la reinfección sea posible? Las dos cosas podrían ser posibles. Hasta ahora, la información que tenemos parecería que no es que sea una reactivación, sino que no se ha eliminado completamente el virus del organismo, ¿no? Entonces, lo que ahora se está recomendando para realmente dar de alta a algún paciente que haya sufrido de COVID es, pues, que ya no tenga los síntomas, ¿no? Por ejemplo, que no tenga fiebre en un transcurso de tres días seguidos sin la necesidad de usar algún antipirético, que su tos haya disminuido mucho y así diferentes síntomas. Y además que con las pruebas de detección se hagan dos pruebas, ¿no? Una que salga negativa y después al día siguiente o un par de días posteriores se vuelva a realizar otra prueba confirmatoria para ver que realmente sean negativos, ¿no? Porque lo que han visto es que lo que podría estar pasando es que pueda ser negativo porque en ese momento de la toma de la prueba no se haya detectado virus, pero después por algún mecanismo que todavía no sabemos por qué puede ser, se pueda aumentar otra vez el nivel de virus que está en esa muestra que se tomó y entonces ahora sí detectarlo, ¿no? Entonces, recordemos, esto también va a depender del tiempo y del sitio en donde se tome la muestra. Ahora, normalmente se están haciendo las tomas de muestras por los raspados de la nariz y en la garganta combinados, pero bueno, eso podría ser, es lo que sabemos hasta ahora. Y sobre la respuesta inmune, también algo que podría ocurrir, que se sabe que ocurre con algunas otras infecciones, ya sea virales o por bacterias, es que un individuo no monte una respuesta inmune tan eficiente, ¿no? Generalmente sí, montamos una respuesta inmune suficiente como para protegernos contra futuras reinfecciones, pero puede ocurrir el caso de que alguna persona no pueda montar una respuesta tan fuerte que no lo proteja, pero es lo que sabemos hasta ahora. Entonces, les recuerdo que también parte de esta idea de la cuarentena es, por una parte, que es muy importante no saturar los sistemas de salud y por otra también darnos tiempo, tanto a los investigadores como a los médicos, como todo el personal involucrado, en buscar distintos tratamientos contra el virus, en entender cómo es la biología de este virus, qué lo hace diferente a otros coronavirus que ya conocemos, y poder tener mejores herramientas para tanto entender los síntomas que desarrolla cada uno de los pacientes, como cómo frenar la infección. Federico Sandoval pregunta, ¿es preocupante que hoy día se esté conociendo el virus de COVID-19? Pero más preocupante las voces oficiales que señalan regresar a la actividad normal en junio. Yo no lo creo, ¿y usted qué opina? No sé si entiendo muy bien tu pregunta. No entiendo por qué sería preocupante conocer al virus, más bien lo que tenemos que hacer es conocerlos, ¿no? Mientras más conozcamos al virus que es el causante de la enfermedad COVID-19, pues mejores herramientas vamos a tener para frenar esta pandemia, ¿no? Y de regresar a actividades en junio, esto también es preliminar, ¿no? Hasta ahora no lo sabemos, esto dependerá de cómo se comporte, de cómo vayan aumentando los casos el resto de abril y de mayo, ¿no? Porque hoy en la mañana anunciaron que en las zonas donde hay más casos de contagio, pues se llevará hasta el 30 de mayo, ¿no? En otros casos, pues gradualmente iremos retomando otras medidas, ¿no? Poder salir un poco, quién sabe, ¿no? Y nos irán informando a las autoridades sanitarias. Y pues ya con base en esto sabremos si es oportuno regresar a la actividad normal en junio, que posiblemente no sea así, ¿no? Tenga que ser algo muy, muy gradual y saber qué tan seguro es, ¿no? Todavía no lo podemos saber. Esto, como hemos visto, de un día para otro, esto está cambiando muchísimo. Entonces hay que estar muy al tanto de las noticias. Nosotros por nuestra parte seguiremos aquí informándoles de lunes a viernes los avances que se sepan. Y pues también está al tanto de la información que den las autoridades sanitarias. ¿Qué es que hace mi clave? Felipe Muñoz pregunta. Bueno, él pregunta que ayer vio una noticia que reporta que el virus pueda resistir más de 60 grados por hasta una hora. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Sería común esta gran resistencia a la temperatura dentro de la familia de los coronavirus o sería un caso especial? No he leído esa noticia, ya la leeré. Gracias por ponerlos el link. ¿Sería común? No, no sería común, ya que estos virus, como recordaremos, son virus envueltos, ¿no? Tienen una capa lipídica, es decir, que están rodeados por grasas, ¿no? Y estas grasas generalmente son menos estables a temperaturas elevadas, ¿no? No voy a entrar en detalles a nivel molecular, pero eso es lo que esperaríamos. Es posible que queden algunos restos de partículas virales a esa temperatura, ¿no? Tal vez usar una temperatura mucho más elevada, arriba de los 100 grados posiblemente, aseguraríamos que se eliminan todos los virus, pero no lo sé. Habría que revisar esa nota. Muchas gracias. Federico Sandoval, ¿es un virus del que no hay antecedentes? Sí, claro. No tenemos ningún antecedente y al parecer es bastante diferente al SARS-CoV-1, que fue causante de unos brotes muy letales en el 2003 en Asia. Pero, bueno, por eso es importante también, pues, trabajar en esto y conocer lo más que podamos al virus para saber cómo actuar en contra de esto. Freddy Chávez pregunta. ¿Cómo minimizar los riesgos de contagio frente a un asintomático? ¿Realmente no hay signos o señales que indiquen que el asintomático está contagiado? Mira, ¿cómo minimizar los riesgos? Pues es quedándonos en casa, mantener la sana distancia, ¿no? Esto es lo ideal, ¿no? Y también, por otro lado, por esto se ha estado recomendando últimamente que todos usen los cubrebocas, ¿no? No como una forma de evitar contagiarse, sino de minimizar los riesgos de estar diseminando gotitas de saliva donde posiblemente podría estar el virus, ¿no? Aunque no lo sepamos. Hay casos que sí no tienen ningún signo, no tienen ningún síntoma y entonces nunca se enteran que estuvieron infectados. Mientras que otros podrían tener síntomas muy leves que puedan ser fácilmente confundidos, por ejemplo, con algunos síntomas que ahorita tenemos muchos por las alergias, ¿no? Por todo el polen que hay, hay muchas flores. Como han dicho, todavía hay temporada de influenza, ¿no? Hay otras enfermedades respiratorias que podrían hacernos pensar que igual y es como un resfriado común, ¿no? Y no realmente preocuparnos. Pero por eso es súper importante que nos quedemos aislados, ¿no? En casa, si es necesario salir, pues usar el cubrebocas, ¿no? Asegurándose de usarlo correctamente, de no estarse tocando la cara. De tener las manos limpias si necesitáramos manipular algo de la cara. Eso es muy importante, ¿no? Pero de preferencia no llevarse las manos a la cara y pues estar conscientes de las superficies que tocamos para evitar contaminar, ¿no? Entonces, esas son las medidas que podríamos tomar porque al no saber quién pueda ser asintomático, y esto debido a que, como sabemos, no se están haciendo las pruebas generalizadas, ¿no? No lo sabremos hasta en algunos meses que se empiecen a hacer más pruebas serológicas y sepamos quién estuvo infectado y quién no. Que sepamos quiénes fueron asintomáticos, ¿no? Pero por ahora, no. Manténganse en casa, muy cuidados. Si se van a tocar la cara, que sea con manos muy limpias. Y eso, ¿no? Esas son las medidas, ¿no? Evitando tocarnos ojos, nariz y boca, vamos a evitar casi en un 100% que nos contagiemos. Entonces, hay que tomar esas medidas. Marazan pregunta, ¿por qué el dímero D se eleva en presencia del virus? No sé qué sea el dímero D, perdón. Si me puedes explicar más adelante, igual puedo contestar un poco mejor esa pregunta. Sergio Uribe pregunta, El pregunta acerca de las vacunas. Sí, claro, todos tenemos ahorita esa preocupación. Ojalá que existiera una vacuna ya, pero sabemos que eso no es posible. Y el pregunta específicamente, que, bueno, que sabe que se está probando algunas vacunas. No es solo una. Hay, creo que dos o tres en fase experimental, ya en fase clínica, perdón, ya probándose en humanos. Y sí, en el mejor de los casos podríamos esperarla, posiblemente para febrero del año que entra, si no es que más. Y que sea confiable, pues claro, este tiempo es necesario para tener una vacuna que sea confiable, ¿no? Es el procedimiento que se sigue para todas las vacunas, para todos los fármacos que salen al mercado, ¿no? Porque es muy importante estar seguros, por una parte que sea efectiva, ¿no? Que sea eficiente para lo que fue diseñada, entonces que realmente nos proteja. Y por otra parte, que no haya efectos secundarios, ¿no? Entonces, pues que realmente nos vaya a funcionar, que nos ayude a montar una respuesta inmune efectiva para evitar posibles contagios, ¿no? Entonces, pues sí, nos toca esperar en eso y por lo tanto mantener la sana distancia. John Mulgarejo pregunta. A ver, John pregunta que, bueno, que él está haciendo un proyecto de inteligencia artificial para diagnosticar la enfermedad COVID-19 con base al sonido de la tos, que había leído artículos sobre eso, pero que tiene dudas si existe diferencia entre la tos común con la tos de una persona infectada y si podría ser un síntoma válido para el prediagnóstico. Yo creo que no es un síntoma, el sonido no puede ser un síntoma característico de esta enfermedad. En general, casi todos los síntomas, ¿no? Si vemos los síntomas más comunes, son síntomas que no son específicos de esta enfermedad, ¿no? Hay otras enfermedades respiratorias que también tienen estos síntomas en común. Algunos tipos de resfriados, ¿no? Con influenza comparte algunos de los síntomas, con otros virus respiratorios, otros. Entonces, no creo que sea tan confiable un diagnóstico de este tipo. Hasta ahora lo que sabemos que nos asegura que estemos infectados con el virus son nuestras pruebas de diagnóstico que detectan al genoma del virus en nuestras muestras de mucosas, de nariz y de la garganta para estar seguros, ¿no? Y con estas muestras nos aseguramos que ni siquiera puedan haber un cruce con otros de los coronavirus, ¿no? Que si bien hay algunas secuencias que comparten, hay otras que son específicas solamente para este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, no, yo creo que basado en los síntomas será muy difícil, ¿no? Porque, sí, como te digo, son síntomas comunes en otras enfermedades respiratorias. Edgar Santos Marcia. Sí, bueno. Aquí otra pregunta es, ¿por qué se tiene como alternativa de manejo en la enfermedad la ivermectina? Bueno, la ivermectina es un medicamento que se desarrolló originalmente como un antiparasitario. Para, sí, para tratar algunos parásitos. Y también, por otro lado, se ha utilizado como un tratamiento antiviral, por ejemplo, para tratar infecciones con HIV, que es el virus causante del SIDA, porque puede afectar algunos de los mecanismos que utilizaría el virus para su replicación eficiente. Esto todavía no está muy claro para los coronavirus, cómo podría ser, pero bueno, igual entro un poquito en tecnicismos aquí. Parecería que afecta un paso entre el movimiento de diferentes componentes entre el citoplasma de la célula, que es donde se replica el virus, y el núcleo. Entonces, hay algunos aspectos que podrían indicar que es necesario este transporte, y por ahí podría ser, pero bueno, al final de cuentas, este es uno de los medicamentos que está bajo investigación, está en estudios clínicos, y entonces todavía no se determina cuál pueda ser el efecto, ¿no? Pero sí se ha utilizado eficientemente en algunas otras enfermedades virales, con virus con genomas de RNA, que, pues, vale la pena estudiarlo. Betty pregunta, que si al virus también lo podemos encontrar suspendido en el aire. Hay algunos estudios que indican que sí. Esto todavía es preliminar, se necesita entender mucho mejor cómo sería el comportamiento en el aire, ¿no? Por ahora lo que sabemos es que si son aerosoles que son producidos artificialmente, claro, el virus puede viajar en esos aerosoles, ¿no? Pero en los aerosoles que nosotros normalmente produciríamos podría estar, hay algunas evidencias, pero no está claro. De todas formas, ante la duda, lo mejor, pues, es mantener la sana distancia, no estar cerca de gente que, en las calles, ¿no? Cuando tengamos que ir al súper o a una farmacia, por estos artículos de primera necesidad, ni tampoco estar en lugares tan cerrados con otras personas, ¿no? Entonces, evitar las conglomeraciones y protegernos y hay que estar al tanto de los demás estudios que vayan saliendo en relación a esto, ¿no? De una posible transmisión a través del aire. Pero por lo que sabemos hasta ahora y comparado con otros coronavirus, no parecería ser el caso, es hasta ahora la vía más eficiente para la transmisión es a través de las gotitas de saliva que producimos. Felipe Muñoz pregunta. Ok, él pregunta que si se puede generar una vacuna no específica y que tal vez esta, pues, pudiera ser más eficiente para diferentes cepas de coronavirus, posiblemente. Sí se puede hacer, claro que sí. Ahora tenemos más conocimiento de cómo es la estructura de este nuevo virus y con esto se puede hacer comparación con los demás coronavirus que infectan a humanos. Y sí, claro, una idea, pues, también es hacer una vacuna que sea de mayor espectro, ¿no? De un amplio espectro contra los coronavirus y de esta forma generar inmunidad no solamente con esta cepa que está circulando en el momento. Sí es posible. El dímero D es un fragmento de proteína y es una prueba de laboratorio que se utiliza para buscar problemas de coagulación sanguínea. Ok, no recuerdo ahorita exactamente cuál fue tu pregunta acerca del dímero D, pero con estos problemas de coagulación no he leído tanto, no parecería ser un efecto directo de la infección por el virus, sino a consecuencia de algunos daños que produzcan en las vías respiratorias. Pero no sabría más de esa respuesta, de esa pregunta, perdón. Aquí Vanessa te está respondiendo. Dice, el dímero D se presenta cuando hay disolución de coágulos y una de las complicaciones que se ha observado en la enfermedad COVID-19 es la formación de microcoágulos, sobre todo en pacientes con sínome respiratorio agudo grave como un efecto indirecto de la inflamación. Sí, claro, como te decía, no parece ser un efecto directo de cómo se está replicando el virus y los daños que está causando directamente en las células que infecta, sino en los síntomas que provoca. Y bueno, en este caso es la inflamación exacerbada que puede causar otros daños en el cuerpo. Ok, eso era un comentario para una pregunta que me he hecho anteriormente. Sí, Andy, lo que les comentaba, la ivermectina inhibe la importación nuclear de proteínas virales. Esto, pues, en términos técnicos, claro. Pero bueno, la idea es que los medicamentos que ahorita se están probando puedan tener un potencial inhibitorio sobre pasos que son claves para la replicación del virus dentro de las células que infectan, ¿no? Entonces, es lo que se está buscando con los fármacos que están actualmente disponibles y viendo cómo podrían actuar sobre la replicación de este nuevo coronavirus. Susana Espinosa pregunta, El periodo de incubación en el que comúnmente aparecen síntomas es de 5 días, 8 o 15. El periodo de incubación, lo que se sabe hasta ahora es que puede ser de 1 a 14 días, ¿no? Comúnmente. Y después de esto, una vez que aparecen los síntomas, en promedio lo que se ha visto es que pueden durar 7 días los síntomas, ¿no? A raíz de que aparecen, ¿no? Pero el periodo de incubación de que un individuo pueda ser contagiado a empezar a ver los síntomas va de 1 a 14 días. Nancy Plata pregunta, ¿existe la probabilidad de adquirir el virus a través de gatos que han estado en contacto con pacientes de COVID-19? Esta es una pregunta muy importante y esto ha sido a raíz de una publicación que salió en donde vieron que tanto los gatos como los hurones son susceptibles a la infección por el coronavirus, ¿no? Y que lo pueden transmitir de gato a gato. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado que los gatos puedan contagiarlo a los humanos, ¿ok? Entonces, eso es algo súper importante. Hasta que no haya más evidencias, lo importante por ahora es cuidar de los gatos, si tienen en sus casas, tanto como uno cuida de uno mismo, ¿no? De no estar expuesto, de mantenerlo aislado, cuidarlos muy bien, no abandonarlos, por favor, no, eso es una crueldad animal, pero sí protegerlos, ¿no? Y pues también así nos protegemos nosotros mismos. Pero hasta ahora no hay evidencias de que los gatos nos puedan transmitir la enfermedad. Alan Almendra pregunta. Él pregunta acerca de la enzima que favorece la multiplicación del genoma del virus, ¿no? Entonces, que si hay evidencias de inhibidores ya probados y de uso clínico que puedan tener efecto en este nuevo virus. Bueno, primero un poquito para explicar qué es esta enzima. Entonces, los virus, como saben, tienen un genoma. Los coronavirus, su genoma es de RNA y estos codifican para una enzima que permite que se multiplique su genoma para después que esos genomas sirvan para producir más virus que se sigan diseminando tanto en el cuerpo como transmitirlo a otros individuos, ¿no? Y esto se llama una polimerasa. Entonces, estas enzimas tienen un mecanismo, bueno, un poco similar entre diferentes virus que tienen genomas parecidos a los de los coronavirus. Y entonces, es por esto que sí, se están ahorita probando algunos medicamentos que han sido utilizados para el tratamiento de otras infecciones virales. Tal es el caso de, ahorita te digo el nombre, del Remdesivir, que este es un fármaco que lo que haría es bloquear la actividad de esta enzima. Entonces, y como este hay varios otros que se han probado, sin embargo, pues actualmente están en un estudio clínico para ver qué tan eficientes son contra este coronavirus, ¿no? Entonces, sí, esa es una de las ideas. Recuerden que ahorita todos los tratamientos pues no fueron diseñados específicamente contra el coronavirus. Los que ahorita están en estos estudios clínicos son medicamentos que ya se han usado para otras enfermedades, sin embargo, como no son específicos para este virus, pues también se tiene que evaluar las dosis en las que se puedan usar para tratar los diferentes síntomas de COVID-19, ¿ok? Bueno, este está respondiendo. Evelyn pregunta, ¿el tapabocas de tela o el comercial sí minimiza el riesgo de contagio? Ya que muchos aún dudan de esto por el tamaño tan pequeño del virus. Sí, claro, a ver, los tapabocas que podamos hacer en nuestras casas o los médicos que fácilmente se consiguen en una farmacia, se ha recomendado su uso como una forma de minimizar la diseminación de las gotitas de salida que es donde viaja el virus. Esto sabemos que no va a ser una protección del 100% en ningún caso y más bien es para minimizar que una persona que pudiera tener el virus lo disemine, ¿no? Entonces, que bloquee un poco, ¿no? Entonces, seguramente sí pasarán algunas gotas de saliva, pero la idea es minimizarlas. Y, bueno, algo importante ahí también es que, pues, como los tapabocas que sí podrían bloquear más eficiente la transmisión del virus, como los N95 u otros cubrebocas más sofisticados, están siendo destinados principalmente para el personal de salud, que son los que los requieren más en estos momentos, ¿no? Se usan muchos al día, como sabemos, son desechables y, pues, ellos tienen que ser los que estén más protegidos porque están expuestos a todos estos enfermos y, entonces, eso representa una alta carga viral para ellos, ¿no? Entonces, por eso usar los otros cubrebocas. ¿De esto a qué? ¿Bloquee el tamaño del virus? Obviamente no. A ver, el poro de cualquiera de estos permitiría que el virus, al ser tan pequeñito, pasara. Pero sabemos que el virus no va solo, va asociado a gotas de agua, ¿no? En este caso de saliva. Entonces, lo que bloquea son estas gotas y de esa forma ya no pasa tan eficientemente el virus, ¿no? Pero, entonces, hay que estar al tanto de cómo hacer un cubrebocas lo mejor posible en casa. Hay diferentes tutoriales ahorita en línea de hacer varias capas para que realmente nos estén cubriendo y de esta forma minimizar lo más que podamos la transferencia de estas gotitas de saliva, ¿no? Una prueba que también han estado poniendo en algunos videos es que si tú haces tu cubrebocas casero, tal vez poniéndole una servilleta todavía ayuda más. Es importante que obviamente te deje respirar, ¿no? Pero poniéndole una servilleta, lo pones y después prendes una vela, ¿no? Y a una distancia, obviamente, que no te vayas a quemar ni el pelo ni las cejas ni nada, que sea segura, pero intentes apagar la vela. Si no se apaga y no se mueve la flamita, pues te protege bastante bien, ¿no? Porque ni siquiera está pasando el aire. Entonces, es una forma de saber que, al menos, el cubrebocas casero, pues puede funcionar un poquito mejor, ¿no? Sin embargo, esto, recuerden que no nos exenta de seguir tomando las medidas de higiene que se recomienda, ¿no? Y no estar jugando con el cubrebocas y con las manos sucias, porque entonces eso va a hacer que llevemos las manos sucias cercanas a la boca, la nariz y los ojos, que son las vías por donde entra el virus, ¿ok? Ok, aquí hay una pregunta súper importante. Aquí preguntan, ¿cada persona conoce su cuerpo? ¿Cree que la automedicación de azitromicina de exametasona intramuscular en etapa inicial podría tener un efecto curativo? En primer lugar, no creo que cada persona conozca su cuerpo suficientemente bien como para saber qué es lo que necesita para curarse, ¿no? Si fuera algo muy simple y sabes que es una tosecita que te va a pasar, te quedas en tu casa y listo, ¿no? Pero en ninguno de los casos, para ninguna enfermedad, ya sea viral o provocada por bacterias, no hay que automedicarnos, ¿no? Entonces, siempre que haya duda, hay que consultar con un médico de primera instancia, ¿no? Ellos son los especializados. Ellos han estudiado mucho tiempo para saber realmente cómo ayudarnos a curarnos. Entonces, es muy importante consultar a un médico y no automedicarse. Por otro lado, el uso de estos medicamentos, como tú indicas, son medicamentos que se están probando ahorita para ver qué tan bien funcionan. Por una parte, como profilácticos, que es lo que tú dirías, ¿no? Para prevenir una infección o en una etapa inicial o para tratar síntomas ya en una enfermedad más avanzada. Entonces, esto no hay que hacerlo en ningún momento. Los médicos son los que saben y menos con estos medicamentos que aún no hay evidencias de que sean eficientes para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, no. Esto nunca hay que hacerlo, ¿ok? Edgar Santos pregunta, ¿cómo se hace un cultivo para experimentar con este virus in vitro? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Qué tan factible es probar cientos de sustancias en un laboratorio? Esto sí ha resultado un poco complicado. Se están haciendo algunos experimentos en cultivos celulares y esto es necesario, por ejemplo, para el desarrollo de las vacunas, ¿no? Inicialmente, en etapas tempranas, para saber cómo se comporta in vitro, ¿no? Es decir, en el cultivo celular. No en un organismo, en una persona o en un animal, sino en un cultivo celular. Entonces, esto es importante. Se tiene que trabajar en un laboratorio que tenga un cierto nivel de bioseguridad. Este es el nivel de bioseguridad 3, ya que todavía no sabemos bien cómo se comporta este virus y al haber posibilidad de que se transmite a través de vía aérea, entonces se debe manejar en un laboratorio en el nivel bioseguridad 3. ¿Cuánto tiempo toma? Al parecer, bueno, estudiar como un solo ciclo de replicación del virus en las células infectadas parece ser muy rápido. Sin embargo, para los estudios que se tienen que hacer para probar diferentes fármacos, diferentes vacunas, pues esto sí puede llevar bastante tiempo, ¿no? Algunas semanas, algunos meses. Y de esto, pues ya viendo cómo se comporta ahí, pues llevarlo a animales, después a los humanos y todas estas fases clínicas. Entonces, sí es un poco tardado, pero se está haciendo, ¿no? Y probar cientos de sustancias en un laboratorio, pues sí, también se puede hacer, claro, se puede hacer un screening, un... como analizar diferentes fármacos en un mismo momento y ver cuál resulta, cuál tiene un potencial mayor para ser usado como tratamiento. Pero, bueno, esto sí requiere su tiempo, ¿no? Andy Morín. Ok. Bueno, hizo un comentario. Muchas gracias por tu comentario. Está un poquito técnico, pero sí, son algunas de las consecuencias. a raíz de la enfatía. Gracias. Susana Espinosa pregunta. Oh, oh, se me movió. Ah, ya. Si en 10 días no hay síntomas, ¿se puede decir que ya no los habrá? No. No se puede decir eso. Como les decía anteriormente, parece que el tiempo de incubación en promedio está entre 1 y 14 días. Entonces, puede ser que a los 14 días empieces a ver síntomas o un poquito después, ¿no? También ahí hay un error, ¿no? Entonces, lo recomendable es que, bueno, por una parte, quedarnos en casa para no estar expuestos, ¿no? Si tú crees que estuviste expuesto a una persona que tuviste que tenía síntomas, ¿no? O que si tocaste alguna superficie en el súper y por cualquier cosa te tocaste los ojos, la nariz o la boca, y dudes de que te puedas haber contagiado, entonces mejor haces tu cuarentena en tu casa, te quedas 14 días, igual una semana más, ¿no? Hasta estar seguros de que no pasa. Yo recomendaría unas 3 semanas para estar completamente seguros de no desarrollar síntomas. Y, pues, con la primera idea de que tengas algún síntoma, llamas a los números, llamas a tu médico de confianza o a otro médico y entonces recibes asistencia, ¿no? Pero no, esos 10 días no crean suficientes. Puede haber mucha variación, ¿no? Adriana Muñoz. Hola, Adriana. Ella pregunta, si vuelve a dar positivo un paciente, ¿se vuelven a presentar los mismos síntomas? ¿Hay riesgo de agravarse o solo es algo mínimo en cuanto a la sintomatología? Parecerías que una vez que ya se tuvieron los síntomas un poquito más marcados de la enfermedad y después, pues, bajan los niveles del virus y que ya no se han detectado y después posiblemente se vuelven a detectar, no parece haber síntomas tan fuertes, ¿no? Y los síntomas que pueda haber, al parecer, desaparecen rápidamente, ¿no? Pero estos hay que estar al tanto porque podría variar de una persona a otra. Entonces, sí, hay que estar pendientes de cuáles puedan ser los siguientes reportes que salgan al respecto, ¿no? Pero por ahora parecería que no hay síntomas mucho más graves. Ella pregunta que si alguien que ya estuvo infectado, que si se vuelve inmune, que ya no le vuelve a dar. Hasta ahora es lo que pensamos, ¿no? Que sí se crea una inmunidad. No sabemos por qué tanto tiempo se pueda mantener esta inmunidad. Es decir, los anticuerpos que creamos contra el virus una vez que estamos infectados, no se sabe cuánto tiempo puedan permanecer en el cuerpo, ¿no? Comparado con los otros coronavirus, por ejemplo, el MERS, el SARS, esto podría ser como por un año o incluso mucho más tiempo, pero parece ser que sí se crea una respuesta inmunitaria, al menos por un periodo razonable de tiempo, ¿no? Entonces, por eso les decía que no parecería que haya estas reinfecciones, ¿no? Sino que estas que detecten el virus y luego no lo detecten y lo vuelvan a detectar, sea más por una falta de sensibilidad a la hora de tomar esas muestras y que no se acerque a que haya las infecciones. Juan pregunta, ¿cuál sería el curso clínico de la enfermedad? O sea, ¿qué síntomas aparecen primero y cuáles después? Pues, esto también depende de cada persona, ¿no? No todas las personas tienen todos los síntomas. Los síntomas más comunes de la enfermedad es en primer lugar la fiebre, también puede haber tos seca en algunos casos, en otros casos puede haber dolor de cabeza, malestar general, en algunos poquitos casos puede haber incluso diarrea, dolor estomacal, náuseas, ¿no? Vómitos, algunos otros síntomas. Entonces, esto depende de cada persona. Y bueno, ya a raíz de estos síntomas iniciales, pues ya después, también dependiendo de qué personas, se pueden llegar a complicar, ¿no? Y entonces tener problemas para respirar y que esto ya requiera una hospitalización, un tratamiento más específico, aislado en un hospital con un tratamiento por un médico, ¿no? Entonces, es muy variable cómo sea esta secuencia de los síntomas que se van teniendo. Elías pregunta... Ah, ok. A ver, esto es importante. Él dice, en casa todos estamos expuestos unos a otros. Somos cuatro y los cuatro presentamos debilidad muscular. Mucho sueño, las comidas no saben a sal. Mi papá se hizo el examen junto con mi hermano y solo mi papá salió positivo y mi hermano salió negativo. Los cuatro ya nos sentimos bien. ¿Qué probabilidad de que haya sido falso positivo? Si la prueba que se hicieron fue mediante un PCR, ¿no? Esta RT-PCR, que es la prueba que detecta al genoma del virus, esa prueba es muy poco probable que haya sido un falso positivo, ¿no? Estas pruebas son muy específicas y muy sensibles. Entonces, una podría ser que sí, que tu hermano no tuviera el virus en ese momento de tomar la prueba y entonces no fue detectado, ¿no? No tanto que sea un error en la prueba, sino que no tenía el virus y no lo tendrá. Eso podría ser. Pero de todas formas, tienen que estar al tanto, ¿no? Si ya dio positivo una persona con la que están conviviendo los cuatro, entonces, con más razón, quédense en su cuarentena, ¿no? Al menos unas tres semanas. No estén en contacto con nadie, ¿no? Si necesitan compras del súper o algo, pues pídanlas a domicilio y con mucho cuidado de que ustedes tengan las manos súper limpias a la hora de recibir la mercancía que hayan comprado para no contagiar a la persona que se las lleve, ¿no? Y estar muy cuidadosos, ¿no? Y muy al tanto de sus síntomas, a cualquier duda, pues llamar al médico o llamar a la UIS y reportarlo, ¿no? Pero por ahora, si todos están bien, que bueno, muchas personas pasan así la enfermedad sin mayor complicación, pero sí manténganse aislados, ¿no? Con más razón, es importante que no salgan para no dispensar el virus. Edgar Santos pregunta, ¿cuál es el instituto o centro de investigación más importante en México que esté estudiando este virus ahora? ¿Podría ser la oportunidad para crear un nuevo instituto de enfermedades infecciosas ahora? Bueno, a ver, en cuanto a los institutos, hay diferentes institutos que están trabajando conjuntamente o separadamente y son, yo creo que igualmente importantes. Está la UNAM, está el CINVESTAM, está el INDRE, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, entre otros, ¿no? Hay muchísimos institutos que tienen gran capacidad tanto del personal como de los equipos que se necesitan y entonces entre todos están haciendo una colaboración muy importante. Y para la oportunidad de crear un nuevo instituto, ojalá que sí, que te oigan las autoridades del gobierno, eso sería muy importante yo creo que en México, ¿no? Como sabemos, tenemos, pues, muchos problemas en cuanto al apoyo que ha habido en el país para diferentes áreas que justo en este momento nos podemos dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud está muy deteriorado y cuando se necesita es cuando se dan cuenta, ¿no? En la ciencia, el impulso a la ciencia, la educación, la cultura, todo en general para tener una mejor educación y poder actuar lo más eficientemente y lo más disciplinado contra una pandemia es lo que se necesita, ¿no? Entonces, pues, sería muy bueno, ¿no? Que las autoridades indicadas se dieran cuenta de esto y, pues, que sí se crearan estos institutos. Esperemos que así sea. Creo que por ahora ya tengo todas las preguntas resueltas. Bueno, y, pues, sí, bueno, antes que nada, también al principio les quería decir algo que lo olvidé, recordando lo que les dijo el doctor Ramón en la mañana, tengan en cuenta que nosotros somos científicos, ¿no? Somos investigadores, somos doctores porque tenemos un doctorado en un área de investigación, entonces, sí los podemos asesorar para muchas preguntas, pero tengan en cuenta que tampoco les podemos diagnosticar ni nada porque, pues, no somos médicos, ¿no? Pero nuestra intención es orientarlos en lo que más podamos con toda esta información que se está generando. Y, la verdad, es un gusto para nosotros poder resolver todas sus preguntas. Aquí me llegó otra pregunta. Pregunta, Lili, ¿es mejor usar caretas con acetato que el cubrebocas? Yo creo que las dos formas podrían ser eficientes. El acetato, pues, tal vez te cubra un poco más también los ojos, ¿no? Cosa que no haga el cubrebocas. Y esto, por ejemplo, si tuvieras a una persona que te escupe de frente, pues, te protege bastante, ¿no? Pero, bueno, tomando el distanciamiento social, incluso en un súper, ¿no? Sabiendo tomar esta distancia de unos dos metros de persona a persona, pues, incluso el cubrebocas también podría protegernos, ¿no? Y de las caretas con acetatos, pues, pues, también estar cuidando, ¿no? O sea, igual y una combinación entre las dos también podría ser útil mientras te deje respirar y ver y hacer tus cosas. Pero, bueno, la cosa es, por una parte, el cubrebocas es minimizar que no estés dejando gotitas de saliva que se producen al hablar, al toser, al estornudar en diferentes superficies, ¿no? Y por esta idea de que los, de que, sí, de que los casos asintomáticos también pueden ser contagiosos, entonces, de esta forma disminuir un poco esas gotitas que vas dejando, ¿no? Y, pues, la careta de acetatos, pues, protegerte también los ojos, ¿no? Pero igual lo mismo te servirían unos lentes. Juan pregunta, ¿el virus puede penetrar por las lesiones dermatológicas ya que veo muchas personas usando guantes? Sí, no, no parecería. A ver, este virus entra a través de las mucosas, ¿no? O sea, células que están en los ojos, en la nariz, en la boca, ¿no? No por la piel. Y entonces, por lesiones dermatológicas, no está tan claro que puede entrar así a través de la sangre, por ejemplo, si hubiera una herida abierta, que por la sangre se diseminara a los sitios en donde sí infecta, no está claro. Los guantes los está usando mucha gente, yo creo, por evitar estar tocando superficies con la mano directa, que realmente no tiene tanto sentido, ¿no? Por las manos no nos van a entrar los virus, este coronavirus, ¿no? No nos vamos a contagiar. Si fuera un papiloma, tal vez sí, podría ser, pero en el caso de alguna herida, ¿no? Para el caso de los coronavirus, no pasa así. Y entonces, si quieren usar los guantes porque les dé una cierta idea de protección, háganlo siempre y cuando tengan el mismo cuidado que tendrían con las manos desnudas, ¿no? Entonces, lávense perfectamente porque en los guantes también es una superficie donde se va a quedar el virus, ¿no? Entonces, si ustedes están en el súper agarrando todo lo que van a comprar, el carrito de compras, el dinero, ¿no? Todas esas cosas, entonces, también van a estar contaminados y por esa falsa idea que tengan de seguridad de traer guantes, tal vez se lleven las manos a la cara y entonces se contagien. Eso es súper importante. Realmente no protegen. Si ustedes lo quieren porque no quieran tocar directamente, pues sí. A mí me parece una idea que no sirve de mucho y es más, además estamos generando más contaminación, ¿no? Que, pues, el planeta tampoco necesita otro problema más que le demos con toda esta basura que actualmente se está generando. Entonces, no, yo no creo que sean necesarios, ¿no? Pero, bueno, si alguna persona es como muy sensible como para estarse poniendo directamente el alcohol en gel en las manos, pues igual y si les ayude, ¿no? Entonces, el alcohol ahora se lo ponen en los guantes, pero pónganselo, ¿no? Desinfectelos igual que se desinfectarían las manos o si pueden, mejor aún, lávenlos con agua y con jabón y deséchenlos correctamente, ¿no? Pero sigan tomando las mismas medidas que si no trajeran los guantes. Yadna pregunta, acabo de llegar al video, ¿consideras que ya estamos en condiciones de fase 3 o aún no llegamos a este punto? ¿Qué opinas sobre la regionalización de la cuarentena en México? Yo creo que sí, ya estamos en un punto en que es necesario terminar la fase 3. Obviamente, yo no soy la autoridad, yo no estoy al tanto de todo lo que involucraría esta determinación, pero al menos yo creo que unos días nos anunciarán que ya estamos en fase 3, ¿no? Más las ciudades que estamos cercanas a la Ciudad de México o al Estado de México que, pues, es donde se han presentado muchos casos. Y que sea gradual, pues, sí, también yo opino que está bien cómo lo manejaron porque, pues, no todos los sitios tienen estas, estas tasas de contagio, ¿no? Entonces, lo importante ahí va a ser que la gente no se confíe de todas formas, ¿no? Si levantan o no la cuarentena en algún sitio, de todas formas, hay que seguir cuidándonos porque eventualmente, pues, todos nos llegaremos a contagiar, ¿no? El punto es hacerlo gradualmente. Entonces, pues, bueno, no hay que bajar la guardia, hay que seguir tomando las medidas y hay que estar pendientes de todos los informes que nos den las autoridades sanitarias, ¿no? Para atender todas esas instrucciones con mucho cuidado y, pues, seguirnos cuidando. Felipe Muñoz pregunta, si fuimos infectados o asintomáticos, ¿se genera aún así anticuerpos contra el virus? ¿No podríamos considerar inmunes o tenemos, nos podríamos considerar inmunes o tendríamos que hacernos una prueba para detectar los anticuerpos específicos? Sí puede ser el caso, o sea, si estuvieron infectados y tienen un sistema inmune saludable, lo más seguro es que sí, sí montan una respuesta inmune contra el virus, ¿no? Por lo que se sabe con otros. De todas formas, hay que ir viendo los estudios que se vayan haciendo relacionados a este tema y en cuanto a la prueba de anticuerpos específicos, te la podrías hacer si tienes la duda, pero bueno, esto lo tendrías que hacer en un laboratorio privado, pero ya a nivel nacional, yo creo que más adelante, conforme vaya avanzando más la pandemia, se empezarán a hacer más estas pruebas de anticuerpos, las pruebas serológicas y esto con la finalidad de saber cuál es el alcance de toda esta pandemia en el territorio, ¿no? Entonces, estas son pruebas que sí son un poco más baratas que los PCRs que se están haciendo ahorita, pero nos dan otra información diferente, ¿no? Esto es para saber si estuvimos infectados y si se montó una respuesta inmunológica. Susana pregunta, creo que la careta nos protege, el tapabocas, protege, protegemos a las dos y los demás de nuestra saliva por si somos portadores. Creo que si usamos sería muy bueno, creo. Pues sí, son medidas, hasta ahora, pues la indicación ha sido, por ejemplo, yo que vivo en Cuernavaca, aquí ya, si sales a la calle es obligatorio usar cubrebocas, la careta no, pero de cualquier forma usen lo que usen, ya sea una careta con un acetato o un cubrebocas o guantes, no dejen de tomar las medidas sanitarias que están recomendadas, ¿no? El lavado de manos es muy importante, traigan o no guantes y no estarse tocando ni los ojos, ni la nariz, ni la boca que es donde entra el virus, ¿no? Entonces, mientras tomemos estas medidas y la sana distancia no estar en lugares conglomerados, pues eso nos va a proteger muchísimo de no infectarnos. ¿Esto te parece muy bien mi punto de no confiarse? Pues sí, muchas gracias. Sí, como han mencionado otros compañeros, ahorita también una actitud que deberíamos tomar todos es actuar como si todos estuviéramos infectados, ¿no? De esa forma vamos a estar más al tanto de todo lo que hacemos, de lo que tocamos, de cuántas veces nos llevamos las manos a la cara en el día, ¿no? Y de esa forma estar más prevenidos, más cuidados y minimizando toda la probabilidad de contagiarnos. ¿Y con guantes generamos más basura? Sí, eso es muy importante, ¿no? O sea, bueno, a mí sí es algo que me preocupa, se está generando mucha basura y también con eso de que pues haya tanta comida para llevar, pues también se generan todos esos desperdicios. Entonces, mientras más podamos minimizar y sea algo que no nos afecte, pues hagamos, ¿no? Y les digo, lo de los guantes, a menos que tengan una condición de alguna de hematitis que sí les lastime mucho cuando usan el alcohol en gel constantemente, por ejemplo, su fanal super, pues sí usen, ¿no? Pero si no tienen estas condiciones, no tiene caso. Entonces, da igual, de todas formas van a tener que estar al tanto de estarse cuidando las manos, ¿no? Aquí mencionan, creo que eventualmente sería muy bueno hacer pruebas serológicas posteriores a la pandemia. Sí, esto es algo que se va a hacer y se hace, ¿no? Es algo que por experiencia y por los planes que ya se tienen es algo que se va a hacer y de hecho también ahorita la Organización Mundial de Salud está haciendo un proyecto a nivel global muy grande para hacer todas estas pruebas serológicas para la detección de anticuerpos a nivel mundial y tener más conocimiento de cuál ha sido el alcance de la pandemia, de cómo han sido los casos asintomáticos contra las personas que sí desarrollan síntomas, entre muchos otros aspectos. Es algo muy importante, ¿no? Por ahora, igual en México no se están usando porque estamos en otro nivel comparado, por ejemplo, con Europa, pero eventualmente se hará, ¿no? Es algo que se tiene que hacer no para detectar los casos positivos sino para saber otros aspectos complementarios que también nos darán información tanto epidemiológica como de salud, ¿no? Entonces, sí, es algo que ya se está haciendo en algunos sitios o que se va a empezar a hacer. Pero así es. Bueno, y pues ya llegamos al fin de la transmisión de hoy y me dio muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. Mañana, viernes, estará de nuevo con ustedes la doctora Celene resolviendo todas sus dudas y pues muchísimas gracias. Nos ayudarían mucho si siguen compartiendo el grupo con diferente gente. Como les digo, nuestra intención es poder dar información un poco resumida y actualizada, un poco más clara para la gente que no está tan acostumbrada a leer todos estos datos y también tener las herramientas para diferenciar cuál es una noticia falsa y cuál es una noticia real. Lo que queremos es evitar todas estas noticias falsas, los rumores y que la gente tenga buenas herramientas para estar bien informados y luchar mejor contra esta pandemia. Cuídense todos muchísimo, sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y bueno, nos vemos próximamente. Y bueno, también revisen todo lo que vamos subiendo tanto en el grupo como en la página de Facebook de la sociedad o la página en línea de la Sociedad Mexicana de Virología. Estamos tratando de subir diferentes infográficos y otro tipo de información que les sea de utilidad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Buena tarde.